PCM, Lima, 4 de marzo de dos mil veintidós. Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de estado en el despacho de transportes y comunicaciones al señor Nicolás Bustamante Coronado. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Acto seguido, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de estado en el despacho de transportes y comunicaciones. Señor Nicolás Bustamante Coronado. Señor Nicolás Bustamante Coronado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de transportes y comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Nicolás Bustamante Coronado, jura como ministro de transportes y comunicaciones, es abogado de profesión. Bien, entonces el presidente Pedro Castillo le acaba de tomar juramento a la mano derecha del ex ministro de transportes y comunicaciones de Juan Silva, que es Nicolás Bustamante, abogado de profesión, ha sido secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisamente durante la gestión del cuestionado Juan Silva. Increíble, increíble. Ha nombrado como nuevo ministro a la mano derecha del ex ministro Juan Silva. Chotano también de Cajamarca, paisano del presidente Pedro Castillo. Recordemos que Panorama señaló que este señor Bustamante solicitó, pese a que no era parte de sus funciones, que se le dé prioridad al proyecto que buscaba construir esta carretera, ¿no es cierto?, de Anguía. Vamos a tener, por supuesto, más información sobre el nuevo ministro de transportes y comunicaciones en unos minutos más. Vamos con Eli Jutronich, que está también allí para que nos dé más información sobre esta juramentación. Eli, buenas noches. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas noches. Una jornada bastante frenética. Eso de las siete y media de la noche, el primero en llegar fue el ex titular de la PCM, el señor Héctor Valer. Posteriormente llegó el ministro de defensa, José Luis Gavidia, y también el ministro de salud, Hernán Condori. Y como tú señalabas, Nicolás Bustamante es abogado de profesión y ha sido secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del renunciante Juan Silva, desde fines de noviembre del 2021. También es natural de Cajamarca, de Chota, y es paisano del presidente Pedro Castillo. Entre el 2015 y 2017 fue militante del Frente Esperanza partido de Fernando Olivera. Y también, claro, cabe recordar que según un informe de Panorama, el secretario general del MTC solicitó, pese a que no es parte de sus funciones, que se dé prioridad al proyecto que busca construir una carretera que une seis comunidades en el distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca. Además, el expediente fue declarado apto en solo un día, Marisol. Así que seguiremos aquí a la expectativa, a ver si alguna autoridad da algún tipo de declaración a la prensa. Increíble, Eli, lo que acabamos efectivamente de ver. En realidad, la mano derecha del ex ministro Juan Silva ha jurado como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Gracias, Eli Dutronich por esta información y es momento de presentarle las deportivas con nuestro compañero esta noche, Raúl Romero.